Hay comentarios en Instagram, Elías, 0412-377-3910. Ayúdanos con la lectura, Elías, por favor. Buenos días, ¿cómo se hace en el caso de que votaron a un conserje en plena cuarentena y con reposo médico? ¿Dónde me debo dirigir? Fíjese, a la Inspectoría del Trabajo de su zona. Esto es absolutamente ilegal. Quizás haya una situación que pudiera explicar la inconformidad del condominio con sus servicios profesionales, pero estamos en una reiterada situación de inamovilidad laboral, en primer término. Lo cual no quiere decir que uno no pueda sustanciar, tener un expediente, dirigirse a la Inspectoría del Trabajo y solicitar lo que se llama una calificación de despido frente a un profesional de la conserjería para que nos permitan justamente llegar a un arreglo con él para que cesen sus funciones. Pero no es, en este momento no está operando esas Inspectorías del Trabajo a pleno desempeño. Así que en este momento, con la situación jurídica y la situación de la cuarentena, esto no es posible que lo hagan. Más bien le van a buscar un problema al condominio. Y además dice que está de reposo. Y de reposo. Claro, hay que ver el tema del reposo. A lo mejor una persona que tiene, no sé, me atrevo a decir, dos años de reposo y el condominio está inconforme. Hay situaciones, siempre las partes tienen algo que decir. Pero en este momento no es posible esa figura del despido. En este momento particular, a menos que por supuesto haya sido que la Inspectoría del Trabajo dio una gracia, una calificación de despido en una circunstancia como esta. Claro, porque son tres cosas. Primero que es la inamovilidad. Sí. Que ya es anterior, de hecho, a la cuarentena. Sí, se ratifica con la cuarentena y la persona está en una situación de reposo médico. Repito, estas situaciones tienden a ser complejas y cada quien tiene una parte de razón. Por cierto, que un conserje que nos pide que no digamos su nombre, dice que él se quedó una moto sin gasolina, la estaban empujando en el estacionamiento y chocó a uno de los carros de los copropietarios. Que él asumió la responsabilidad, envió una carta diciendo que él corría con todos los gastos, que él reconocía pues el impacto que había causado. Que si esto es una causal de despido. No, amigo, no, esto no es una causal de despido porque usted no estaba en su desempeño profesional. Usted estaba como un vecino más de esa comunidad y tuvo un accidente. Obviamente nadie hace una cosa como esta a Drede. Usted tuvo un accidente que hay que disculpar, más aún si asumió su responsabilidad y cumpla con cubrir con los gastos de lo que haya causado. No, él estaba preocupado en lo que vi en su mensaje era esto y nos pidió que no mencionáramos su nombre. Y Lorena Zambrano nos pregunta si pueden alquilar la consejería, hablando de consejería. No, Lorena, no se puede alquilar la consejería. No se le puede dar un uso, no se le puede dar un cambio a la utilización del espacio para lo que fue creado esa área común. Hay modalidades, hay cosas que se pueden hacer. Te recomiendo nuevamente, visita el canal YouTube, micondominio.com.tv. Allí hay un video de María Alejandra Parra y dos de Tibaira Altuve, específicamente diciéndote las razones y argumentando por qué no se puede. Ahora, hay posibilidades de darle un uso, una utilización al servicio de toda la comunidad, a la consejería, si queda como espacio vacío. Sí, sí se puede hacer. Rosalena nos pregunta por las cuotas en dólares. Creo que ya Rosalena está suficientemente explicado. Leonor Adams no puede. Fíjate, este es un caso humano que hay que prestarle muchísima atención. Ella no puede pagar en dólares, tampoco puede pagar en bolívares. Es pensionada. Creo que Leonor tiene setenta y tantos años, si mal no recuerdo. Nos escribió por Instagram. Y lo que tiene Leonor, conversa con los miembros de tu junta de condominio. Yo estoy seguro que cada uno de ellos va a ver en ti a su mamá, a su progenitora, a su abuela. Y van a decir, bueno, ella está en una situación muy particular. No tiene fundación Mis Hijos y no tiene ningún familiar en el exterior que la respalde. ¿Qué va a hacer el condominio con esta persona? Porque es una vecina, forma parte de la comunidad. Y si en este momento está en la inopia, tiene una situación compleja, particularmente difícil, ruda, no es para pensar en que vamos a demandarla por cobro de bolívares y pretendemos cobrarnos con la venta de su apartamento. No es un momento para una decisión de esta naturaleza. Es un momento de solidaridad. Es un momento de entender sus circunstancias, que ella lo hable con los vecinos. Alguien puede hacer un préstamo. Alguien, por qué no, del exterior puede hacer un aporte especial. Estamos hablando en ese caso, de ese condominio, de montos muy bajos, Juan Eleazar, que quizás podría, entre algunos de los vecinos que quizás no están enterados de la situación, a veces tenemos pudor, ¿no? Un poquito de temor, de pena, de comentar nuestra problemática económica. Es el momento de hacer esto a un lado, de comentarlo con los vecinos para buscar su apoyo, para buscar su solidaridad. Una conserje nos dice, Janet, se niega a trabajar por el decreto del estado de emergencia, el estado que vivimos. Bueno, justamente por ese ordenamiento jurídico, la conserje está obligada a seguir prestando sus servicios profesionales, señora Janet, porque es que el edificio es el lugar de confinamiento y en ese edificio hay pomos de puertas, hay pasamanos, hay una cantidad de objetos, de espacios comunes, que hay que tener limpios constantemente. Y ahí el papel de la conserje es fundamental. Nos dice Anónimo, este vecino, que hay mucha gente que está trabajando desde casa, en su comunidad, y que entonces están vendiendo. Vecino, un punto intermedio. Claro que la gente tiene que reinventarse, tiene que buscar, no solo en esta situación económica de hiperinflación y de mega devaluación, qué hacer con su economía personal, sino que también tienen que buscar cómo afrontar la situación de cuarentena. Así que es razonable que dediquen parte de su tiempo y de su espacio físico hogareño a una actividad económica. Ahora, esa actividad no puede poner en riesgo al resto de la comunidad. Eso es lo que puede regularse. O sea, a lo mejor hay un punto, un lugar en donde los vecinos pueden entregar la mercancía, pueden atender a su público, en todo caso que sea un asunto personal, pero que no expongan a la comunidad a la visita de tantos visitantes. Cúchale, visita de tantos visitantes. Vaya reúne. Permítanos, tenemos más comentarios a través del WhatsApp de Venezuela, el 0412-377-3910. Nos ayuda Elías con la lectura, por favor. Buenos días, Juancho. La presidenta del condominio de mi edificio tiene 15 años. Es legal que permanezca tanto tiempo de presidenta. Bueno, fíjense. Es legal si ella ha sido elegida año a año. La duración de una junta de condominio es un año. Son tres principales y tres suplentes. Le recomiendo la lectura del artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal. Si cada año se ha hecho una asamblea, a ella ha rendido cuenta y presenta su nombre y es votada, es la persona que tiene la mayor parte de la voluntad popular, pues ella es la presidenta que la comunidad desea tener. Ahora, si no es así, si no ha rendido cuenta, si no se ha hecho asamblea, si no ha habido elecciones, bueno, ahí la comunidad es la que tiene que expresarse. Es un asunto que a veces es complicado porque la propia comunidad a veces va dejando que una persona que decide asumir la responsabilidad del edificio la va dejando en las funciones y eso a veces tiende a distorsionarse un poquito. Alejandro, tiene tres miembros de la junta. Ya vimos que son tres principales, tres suplentes, según el artículo 18. Y hay tres miembros de la junta que fueron electos y no viven en el edificio, en el conjunto residencial y no han mostrado tanto interés en participar. Bueno, Alejandro, mira, no hay nada que regule esto. Lo que tú necesitas para ser miembro de la junta es ser copropietario. Si eres copropietario y vives en Madrid y se están reuniendo por Zoom y tienen un grupo de WhatsApp los miembros de la junta y tú haces tus aportes económicos y puedes hacer gestiones desde Madrid y llamas a los proveedores y tal, no hay ningún problema en que alguien participe aunque no esté residenciado allí. Su interés fundamental, la herencia que va a dejar a sus hijos, es esa vivienda y está allí. Ahora, si no han mostrado tanto interés, quizás no tenga que ver con que no están aquí, sino que, bueno, se postularon por alguna presión, X o Z. Ya es una lección que tienes, Alejandro, para no elegirlos nuevamente y tratar de buscar personas que vivan o no vivan aquí puedan mostrar más interés. Janet dice, ¿puede el presidente darle préstamos del fondo común a la conserje sin consultar al resto de la comunidad? Obviamente, Janet, si él tiene una especial sensibilidad y desea apoyar a la conserje, pues que le haga un préstamo personal. Si desea la conserje un adelanto de sus prestaciones, una carta muy sencilla y se le puede dar prácticamente de inmediato. Y si desea la conserje pedirle un préstamo a su patrón, a la comunidad de propietarios, pues que haga una nota, que haga una pequeña carta motivando esa solicitud de préstamo. Hay que ponerse en sus circunstancias y que sea la comunidad de propietarios la que decida. En estos tiempos que corren, pues hay que darle las mejores oportunidades a los conserjes. Elías, me indica la negrita Adriana de Yuneza que tenemos más comentarios a través del Instagram. Por favor, ¿pueden explicar el procedimiento para la consulta? El artículo 23 de la Ley de Propiedad Horizontal. Necesitamos comprar luminarias, aproximadamente 60 dólares en total. Muy bueno que ustedes estén haciendo así las cosas. ¿Cómo es el nombre de la persona, Juan Elezar? No, no tenemos el nombre. Es para, por supuesto, tratarlo por su nombre. Bueno, el artículo 23 dice que si, o sea, le brinda la posibilidad a ustedes de hacer, de tomar una decisión, eso es, de tomar la decisión, tiene el mismo peso el tomar una decisión por carta consulta que si usted lo hace por la vía de una asamblea en este momento no están indicadas, no son apropiadas la realización de asambleas de propietarios, más aún después de la regulación reciente emanada por el Ejecutivo. Entonces, use usted el artículo 23, una carta consulta, es una pregunta, si quiere haga un solo formulario o formularios individuales, una pregunta que usted hace, si, no, el nombre del copropietario que está respondiendo a esa pregunta, el apartamento y su alícota, porque ese voto vale, no uno, si en ese voto vale la alícota. Así es la manera de votar en los condominios. Claro, si en su edificio hay tamaños diferentes de los apartamentos, alícotas diferentes. Así que esa es la manera, utilizando el artículo 23. Y eso, el resultado de eso se asienta en el libro de actas de asamblea. Tiene exactamente el mismo peso y por eso la ley previene esa circunstancia. Elías, nos dice la negra Adriana Benavides, que se llama, nuestro usuario, nuestro televidente, Rubén Noguera. Ah, oye, Rubén, gracias. Presidente de la Junta de Condominio de Montalbán 1. En Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz. Bueno. Ahí te gracias, Rubén. Gracias, negrita, por ese apunte, porque nos gusta tratar a la gente, bueno, por su nombre y responderle personalizadamente. Gracias, Rubén, por la pregunta. Tenemos que ir a la pausa, Elías. ¿Qué tenemos en la próxima parte de micondominio.com? Bueno, no, nos quedan como 490 mil casos, de los 550 mil iniciales. Envía tú a la pausa ahora, Elías. Vámonos, vámonos a la pausa rapidito, a las 9 y 48 minutos, en Solidario Condominio, para seguir atendiendo los casos que ustedes nos envían. Las redes sociales, ¿qué es importante? Las redes sociales, www.micondominio.com, ese es el portal. Desde allí enviamos los casos, enviamos las preguntas. Y arroba micondominio.com. Les recomiendo arroba radio piso comunidad. Allí hay muchísima información de programas que son de utilidad, de entrevistas que son de utilidad para ustedes. Y también tenemos arroba la escuela de ciudadanos. En mi cuenta personal, arroba eliasantana-be, que no es para enviar casos, sino para estar en contacto. Micondominio.com TV lo tienen ustedes en pantalla. Ese es el canal en YouTube. Vean, tenemos, bueno, una catajarra de casos. Sí, casi 150 casos que hemos atendido allí. Allí está el programa de los casos de condominio. Ahí están respuestas a preguntas frecuentes. Ahí están las intervenciones de los expertos en los eventos que hemos hecho. Basta que ustedes vean allí en la pantalla, agradecido con el equipo técnico de Globovisión, que nos permite tener una idea de la multiplicidad de recursos. Uno se registra, uno se mete allí en Micondominio.com TV en YouTube, y usted se registra y le va a avisar automáticamente cuando publicamos. Le pone la campanita. Sí, claro, te dice rápidamente una notificación. Entonces nos vamos al corte. Muy bien, ¿y cuándo regresamos? Y regresamos rapidito para seguir respondiendo a sus inquietudes en materia de convivencia en condominio.